Atención por favor nuevamente les pido regresen a sus lugares, los pequeños regresen a sus lugares, vamos a continuar con nuestro evento. Por favor todos los pequeñitos en sus lugares, tenemos un anuncio de que quien no aplaude le toca barrer mañana aquí, así que por favor. Recibimos nuevamente a nuestra guapa quinceañera que nos presenta un baile sorpresa, ahora sí que se escuchen estos aplausos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.